El presidente municipal de Río Verde, Ramón Torres García, lamentó la muerte de Jorge Hernández Álvarez, trabajador de limpia de Río Verde que perdió la vida tras ser aplastado por un camión recolector de basura esta mañana de jueves, mientras laboraba en la ruta que cubre Alegido San Marcos. El alcalde le envió sus condolencias a la familia y amigos de Jorge Hernández, asegurando que contara con todo el apoyo y respaldo del gobierno municipal. Hoy amanecimos, desafortunadamente, con esa lamentable noticia de este accidente de trabajo, en donde al parecer esta persona cae de la base donde iba y el chofer no pudo evitar el atropellarlo. Inmediatamente se trasladó al centro médico, donde lamentablemente ya perdió la vida. Y, pues bueno, yo espero resignación para la familia y que haya comprensión también por parte de la familia, para el chofer que debe de estar también ahorita en una situación muy lamentable también, porque es un accidente de los que no quisiéramos que pasaran. Desgraciadamente suceden y, pues es muy lamentable y, pues, quisiéramos que no hubiera pasado, pero hoy es una realidad. No, pues decir que todo el apoyo, cuentan con todo el apoyo de nuestra parte como gobierno municipal y a nombre propio, a título personal también, tienen todo mi apoyo. Yo sé que en estos momentos, pues esto ya no remedia nada, pero, pues ante esto, pues es en lo que nosotros nos podemos apoyar y existe toda la voluntad y disposición y, pues, lamentable. Y, pues, decirle a la familia que de nuestra parte cuentan con todo el apoyo y, pues, son hechos que suceden y, lamentablemente, hoy fallece de esta manera Jorge Hernández Alvarado. Descanse en paz.